Hola bellas, ¿cómo están? Les quería hacer este pequeño videíto para contarles un poquito. Ya saben que le voy a poner un poquito de filtro para no asustar las bellas, que estoy con una cara de más para allá que para acá, como dirían. Estoy todavía en la clínica, así que les estoy haciendo este videíto con el celular para contarles que ya me siento mucho mejor, de verdad, para lo que estaba. De verdad que ahorita estoy, como que dice, regia. No estoy, pero guau. Los doctores, todos, me dicen, hoy día sí estás con buen simulante, estás en tus cinco sentidos, ¿no? Y ya como que caminas, te levantas, te sientas, ya conversas, ya tienes los ojos bien abiertos, porque los otros días estaba, pero medias zombi bellas. Como que un ratito estaba como que en mis cinco sentidos, consciente, y de ahí, de nuevo recaía. Y así he estado estos días, pero ya al menos, ya me siento mucho mejor, ya las medicinas han sido efectivas. Vea, ya les cuento un poquito. Yo justo me puse mal unos días cuando llegué de la boda, que estuve también en Aurixá con mi familia. Y me acuerdo que llegamos, todo bien, teníamos cita en el médico, porque estoy haciendo un chequeo general. Y ya estaba un poco agripada, con dolor de la garganta, pero yo pensé que solamente era eso. Hasta que de ahí, en la madrugada, a las cuatro de la mañana, bellas, ya estaba que no aguantaba con el dolor. Y le digo a mi loxito, por favor, llévame al hospital, llévame de emergencia, que me siento mal. A esa hora hemos venido a las cuatro de la mañana, bellas, y desde ese día estamos acá, ya hace como tres días, creo. Y estoy con mi loxito, él ha estado conmigo, prácticamente se ha internado conmigo. Él está durmiendo acá, él está conmigo a las 24 horas, él es el que está haciendo todos los correteos, comprando la medicina, hablando con los doctores, todo lo que se necesita hacer. Pero ha sido un día de locos, bellas. Justo mi suegra me decía, ¿qué has podido comer que estás con tifoidea? No, porque ustedes saben, bellas, que yo viajo un montón, o sea, yo viajo un montón acá por India, y mi loxito es bien cuidadoso con mi comida, y nunca me había enfermado. No, porque siempre tenemos mucho cuidado. Pero, sacando, pensando, pensando, mi suegra, su teoría es de que lo que me ha caído mal ha sido una ensalada que me comí. Porque ella me dice, tú has comido lo mismo que hemos comido todos, y todos estamos bien. Pero lo único que no hemos comido ha sido la ensalada, y era una ensalada, bellas, que estaba deliciosa, la verdad. Era una ensalada de lechuga, con frutos secos, arándanos, unas láminas de fresa, y unas láminas de queso, creo que era queso mozzarella. Sin sal, sin nada, solamente así, y está bien rica. Entonces mi suegra me dice que posiblemente la lechuga no haya estado bien lavada. Entonces, bella, yo creo que mi suegra tiene razón en su teoría. Bueno, no sé, o como quien dice, ¿no? De repente yo ya he estado predispuesta, y bueno, así pasa cuando sucede. Y nadie se iba a imaginar, ¿no? Pero mi suegra dice su teoría de que ha sido la ensalada. Y de ahí me han dicho que siempre cuando uno tiene que tener mucho cuidado de comer las ensaladas afuera, porque a veces no las van bien. Y pensándolo bien, yo casi cuando he viajado mucho con mi loxito, casi no he comido mucha ensalada, por eso mismo. Pero no sé qué me pasó, vi la ensalada tan rica que me encantó, y me la comí. Pero bueno, así pasa, al menos ya los doctores detectaron lo que tenía. Lo único es que tengo que quedarme, creo que un par de días más, porque parece que mi infección todavía está ahí. No ha bajado como debe bajar, pero al menos ya no tengo fiebre. Entonces, por alguna parte, bueno, al menos ya soy un poco mejor, ¿no? Que al final es lo que importa, aunque ya me quiero ir a mi casa. Medias, y estos días que he estado aquí internada, la verdad es que no me puedo quejar, porque todo el personal se ha portado súper bien conmigo. De verdad, todos, todos, todos me han entendido, me han entendido súper bien. Son muy atentos, muy profesionales. Están al cuidado de lo más mínimo, de verdad que sí. Lo único que estoy sufriendo es con la comida, porque ya saben que yo no como mucha comida india. Pero mi suegra, mi suegra siempre es lo máximo. Me cocina, me trae comida light, porque ella sabe cómo me gusta. Ella sabe que nada de masalas, nada de tantas cosas. Ella los hace súper, súper light, ¿no? Para mí. Y eso sí como. Al menos estoy bien, ¿no? Más bien estés cuando viajen a India, cuando quieren venir a India, agreguen la vacuna contra la tifoidea. Como un vacado, un respaldo. Aparte de que yo sé que en algunos países la fiebre amarilla es obligatoria a la vacuna, pero también agreguen la tifoidea. Bueno, Bella, solamente para contarles eso. Ya me empecé el cansancio, voy a echarme ahorita a dormir un ratito. También agradecerles mucho por todos sus mensajitos, por sus ánimos, por todo, Bella. Muchas gracias. También voy a decirles que pueden ir viendo los demás videitos hasta que yo pueda subir uno nuevo. Este es un videito express, ¿no? De ahí ya van a subir, bueno, voy a subir todos los demás. Así que una manera de apoyarnos es viendo a los demás. De ahí también voy a decirles, no solamente eso, agradecerles nuevamente. Que vean los videos, que se suscriban, que dejen sus comentarios, sus likes, que compartan, comenten, siempre luego sus mensajitos. Y bueno, ya cuando esté bien, les voy a subir todos los demás. Quién sabe, de repente, tenía un video a medio editar, que espero terminarlo, seguramente en estos días. Pero bueno, Bella, muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Bye, bye. Besitos.